Bueno, muy bien, yo he hecho un contorno a todos, ahorita también encontraron algunos, y lo que sería en el otro día, es también un contorno mirante, y como la entrevista que estamos en el que estábamos, el que estábamos, el que estábamos, el que estábamos en el que estábamos, un momento, me deseamos, porque es una importancia, a nivel de comercia, a nivel de comercio, a nivel turístico, y sobre todo, pues, un momento, me tengo, Muchos tenemos un parácter en el colegio, un parácter en el colegio. Como ley, hay un parácter en el sitio y conectamos los representantes, una hora, las representantes, un parácter, un parácter, un parácter en el colegio. Y al fin, muchas personas, una actividad, una participación. Pero si la participación de un gobierno, un jest a que se está... el sector económico, que se le tiene un rol, que se le tiene un rol, el intento, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer mucho más. Lo voy a hacer mucho para la gente, lo voy a hacer mucho. simplemente de tener aquí con un evento y es que el tipo de población dirá que hay gente que está viviendo y no hay gente que está preparada aunque hay gente que iría a tener un tipo de papá y no me gusta y no me gusta y vosotros no tiene que pasar un éxito ni que pueda ser un reúcido pero es que no hablar cada semana y no puede pasar para venir la producción pero en vezando en el que pasa y esto es un único, un único, un único. Yo también quiero agradecer al propósito de la República de Suiza. Hoy de este representante, 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 hoy de este representante en Mineramérica, el presidente de Ciudad de Juárez. Hoy de este mes hay una conclusión en Trabajo, un entero austríaco, un entero austríaco, y este punto en este trabajo conjunto, un entero de la situación que voy a empezar en las circunstancias finales, pues ya lo dieron que está recortando. Ahora el consejo de todos, nunca la he dicho lo mejor. Bueno, bueno, para poner, con gripas, en primero, de algún concepto, sólo el día de la reunión configura dualidad sobre el commune con esta obra, la regulación de East Nathan Rayónd Ireland, y también el Consejo de conscious GOPات, así que tiene el objetivo de una zona muy importante que todo el mundo porque también la de sus movimientos sería la de la persona pero sino que es una de las transformaciones de nuestro proyecto para nosotros beneficiar directamente el pacto de nuevo porque realmente como aquí y el nuevo pacto de todo el mundo también la de la presentación pero ya no tengo la presentación que nos ha pasado en un momento, en un momento que nos ha pasado también que es una manera de profundidad por eso sí, pero es un momento pero yo tenía una serie de personas en el fondo de la organización de los que han quedado, porque el mundo fue de la tarjeta, la gracia, como parte, la contacto de la y la contacto de la gente que es una de las ideas de la comunidad de la comunidad, tanto como la tarjeta, sino también en la tarjeta, como para el que uno no me da, respecto a uno, me da suerte, que todo el mundo tiene, es cierto, así que todo, lo que está pasando, lo que está en la tarjeta, lo que está en la tarjeta, lo que está en la fuerza, se le da bien una y por ahí no se han tratado, no se han tratado, no se han tratado, no se han tratado de hacer las pequeñas cosas. y también no hemos hecho lo que se ve en el próximo vlog de la ciudad. Lo que hemos hecho es que uno de los enlaces de la pool. Todo el sector tiene que ser un proyecto, te puede que yo pueda ser un proyecto. Paramos en el nuevo voto. Soy el de la ciudad de Antonio Ponteña. Y muy poco de todo. Vamos a ponerlo. Esto es lo que vamos a hacer. ¡Y colabora! en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y todo el hecho, que se ve a dejar de tener que comerciante y también así, ¿no? En el futuro, el 20% de la vida. Y también, ¿no? En el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Bueno, todo el futuro. ¿Y qué es lo que me gusta? Bueno, todo el futuro, que se ve como el futuro, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.